Los ciudadanos no saben lo que es mejor para ellos. Yo sí. Yo sé exactamente lo que necesitan. Son como niños pequeños, Claire. Tenemos que sujetar sus pegajosos dedos y limpiarles sus sucias bocas. Enseñarles a diferenciar el bien del mal. Qué pensar y cómo sentir y qué querer. Necesitan ayuda hasta para escribir sus sueños y dar forma a sus peores pesadillas. Por suerte para ellos, me tienen a mí. Te tienen a ti. Underwood. 2016. 2020. 2020. 2024. 2028. 2032. 2036. Una nación. Underwood. Vinciano. Del 2032. Si quieres ver más contenido como éste, suscríbete si aún no lo has hecho. Y también te recuerdo activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise de cuando suba un nuevo video. Nos vemos. Oh, oh, oh.